¡Vamos! ¡Vamos! No por arrancando Luzando por controlarme Las dudas querían matarme En mí era el amor Perdías más que por tu corazón No por lo tanto Sin más que por amarte Me dije cuantas tonteras, me dije otra manera No me dije aunque me corriera, ni de mi huella el amor Y por favor Me lloré como un chiquillo, para ver el calor Tu corazón Lastimado y ofrecido, me negaba su cariño, ay los míos, perdón Me regreso, y con él canto en los dos, me abrazó y me dijo Me abrazó y me dio 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 Tu corazón Tu corazón Tu corazón Te abrazó y me dio Y por favor de las traiciones, oiga Y por favor de las traiciones Me parejo un chiquillo para pedir perdón Corazón Me alejaré tu cariño a los míos Regresó y con ella al suelo tocó Me abrazó y me dijo yo Un ángel yo Un universo en mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!